¿Qué es la posibilidad de decidir sobre nuestras propias vidas? Estamos discutiendo la posibilidad de decidir sobre nuestras propias vidas. Estamos discutiendo que una decisión seguirá tomándose en la clandestinidad a riesgo de morir o de ser criminalizadas. Nosotros somos nosotras, las mujeres, las personas gestantes, las que sabemos lo que podemos. Hola, soy Silvia Cardona, soy participante de la campaña. Estamos esperando con mucho anhelo la resolución que se tome dentro de la Cámara de Diputados de la Nación para que el aborto sea legal. Esto lo necesitamos porque hay mujeres que mueren permanentemente mientras nosotros discutimos la ley. Por lo tanto, queremos que se legalice el aborto. Queremos que todo el mundo tenga en cuenta que es una práctica que se realiza hace cientos de años y que siempre se ha mantenido de forma oculta, cosa que han aprovechado algunos para hacer grandes negocios. Pero también sabemos que son las mujeres más vulnerables las que mueren por dichas prácticas ilegales y por dichas prácticas inseguras. Por eso queremos que hoy sea la primera aprobación en la Cámara de Diputados para que pueda ser ley. Esperaremos al Senado y seguramente será ley y dejarán de morir mujeres por los abortos clandestinos y por los abortos inseguros. Bueno, el proyecto del Poder Ejecutivo tiene algo de similar de lo que presentó la campaña. Hay algunos desafíos que nos quedan para hacer algunas pequeñas reformas, sobre todo en la parte de la objeción. Esta parte es muy importante para nosotros porque necesitamos asegurar que las mujeres o las mujeres que decidan abortar lo hagan en forma segura y en cualquier lugar. Recordemos que nuestro país es muy grande y no podemos dejar que sea la objeción la que les impida votar en cualquier pueblo o ciudad. Así que lo que más queremos y después todo lo demás sería como algo hablar y poder acordar para llevar adelante. Son lo de los menores sobre todo que tienen que presentarse con un apoderado legal que nosotros creemos que no es necesario porque muchas veces no son las jóvenes o niñas prácticamente no son capaces de decirle a su propia familia por lo que sería muy grave de que tengan que buscar un asesor legal para poder ir a abortar. Esto sería un impedimento para ellas. Así que tenemos que tener mucha consideración sobre esto. Creo que son los dos grandes pilares que nosotros en realidad cuestionamos de esta ley. Pero queremos que salga la ley, queremos que el aborto sea legal, que dejen de morir las mujeres y que nosotros podamos seguir militando tranquilamente por el bienestar de todas las mujeres que están con nosotros. A las sororas, a aquellas compañeras que enfrentaron tanto esa media sanción en el 2018, a las compañeras incansables de la campaña nacional por el aborto... ¿Pertenezco a la red de profesionales por el derecho a decidir? Estamos acá luchando para que salga la ley, porque la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto nos consideramos que es como muy importante para que se pueda garantizar el derecho no solamente a decidir, sino el acceso a la salud integral, tanto física, emocional y como todos los ámbitos que implica de una persona. Esto nos va a permitir no solamente no penalizar a las personas con capacidad de gestar que desean abortar, sino también que tengan el acceso a la salud, tanto que esto es una cuestión de salud pública. Desde ahora en más, una vez que la ley se pueda aprobar y esto pueda ya ser una ley definitiva, nos parece que lo importante no solamente es eso, sino seguir luchando para que acá en Mendoza específicamente el miso se pueda liberar, ya que no solamente, o sea, ya que no se puede comprar en cualquier farmacia, sino que solamente está monopolizado por el Estado y esto no termina de garantizar el derecho a que las mujeres puedan acceder a un aborto en condiciones de salud general. Y por otro lado también es otro desafío que tenemos el armado de los equipos del Estado para poder garantizar de manera no solamente física, sino también a nivel emocional, que esto sea un derecho a lo que todas las mujeres y las personas con capacidad de gestar puedan alcanzar. Así que nada, será ley y estamos acá luchando para eso y para todas las luchas que continúan. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y los movimientos feministas. Bueno, hola, yo soy Sofía Abdala, soy parte de docentes por el aborto legal, seguro y gratuito. La educación sexual integral para los pibes es un derecho, debemos implementarla. A partir del 2006 se decidió que en un plazo máximo de cuatro años la ESI debía llegar a todas las instituciones educativas y todavía aún hoy ese derecho no está garantizado en su totalidad. En ninguno de los niveles podemos hablar de que está garantizado en su totalidad. Así que es muy importante trabajarla desde esta perspectiva de la integralidad. Cuando hablamos de educación sexual, hablamos de educación sexual integral. Y para esto es importante que se implementen los cinco ejes de la ESI, que son cuidar el cuerpo y la salud, respetar la diversidad, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género. Y en este sentido es importante que implementemos también, y es un aporte también de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que sea un contenido pedagógico, el aborto legal, que podamos debatir con los pibes y las pibas el lugar del cuerpo. En mi caso, como profesora de educación física, qué lugar ocupa nuestro cuerpo, cuál es el consentimiento, cuando decimos que sí o que no, ante situaciones en la vida cotidiana, y que los pibes y las pibas puedan identificar que son libres de elegir hacer con su cuerpo lo que desean, y esto también involucra el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así que, bueno, en ese sentido estamos trabajando como docentes para que el aborto también sea una temática integral de la educación sexual integral. ...de la clandestinidad, y que no puede ser libre para elegir, será la libre. ...un aborto seguro, y aquellas que no, y ponen en riesgo su salud, su vida y su libertad. La criminalización del aborto, además, es discriminativa, y genera mayor desigualdad de género, porque nos ponen las mujeres en una situación de ciudadanas de segunda. Los hombres no tienen ningún tipo de limitación en sus capacidades reproductivas. Ni el Estado ni la sociedad les dicen qué tienen que hacer con sus planes de vida. En 1920... Lo que hacemos desde las redes es un acompañamiento amoroso, y desde la educación sexual integral, lo que hacemos justamente es informar a las personas, es crear un vínculo pedagógico para que las personas sepan de que peleamos por una infancia completa de las personas. Son niñas, no son madres. Y eso es muy importante de que lo tengamos en cuenta. Además de eso, tenemos que decir de que los docentes les creemos, que sepan que pueden acceder a nosotros, que pueden acudir a nosotros cada vez que algo les suceda en su vida. Y no vamos a dudar de su palabra, como en muchos lugares sucede. Esto es importante remarcarlo, pueden confiar en nosotros, y cualquier duda que tengan se pueden acercar a nosotros como redes. Además, invitamos a otros docentes que se acerquen a la red. Hacemos cursos, estamos tratando de implementar la educación sexual integral, compartimos materiales, socializamos experiencias. Y esto es muy importante entre los docentes, de un lado o del otro vinieron a escuchar este debate en la calle, así que nuestro agradecimiento, nuestro aplauso, en nombre de la Cámara de Diputados, sabemos que van a seguir... Se cierra la votación por secretaría, se dará lectura del resultado. 131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. ¡Gracias! ¡Gracias!